Se acerca la fecha del esperado sorteo de Navidad y como cada año es tradición llevar un décimo de lotería por si te toca el gordo. En esta ocasión, Ana Ler, dependiente de la Administración de Loterías número 4, situada en la plaza de la Constitución, ha hablado de la situación de las ventas este año, que se iniciaron el pasado mes de julio. En verano hubo una avalancha de ventas, estuvo muy bien, todo el turismo pasó por aquí y todos se llevaron un numerito de Ceuta. Es verdad que luego había un paloncillo, pero ya empezamos otra vez a remontar ese ritmo bueno de todos los días de una buena venta. Con clientes que me dicen dame uno de cada y se llevan uno de cada. En verano el turista es el que compra, pero ya luego es nuestro cliente día a día. Bueno, claro, números que faltan muchos. Ya gracias a Dios, como se empieza a vender desde muy temprano, pues ya hay muchos números que faltan. Asimismo, ha remarcado que por la proximidad del sorteo, este puesto abrirá también los fines de semana. Por otro lado, en él se pueden comprar décimos de diferentes puntos de la geografía nacional, a la vez que allí venden los números procedentes de la ciudad ceutí. Es que es muy variado, porque hay muchas fechas, muchas terminaciones señaladas, hay mucha variedad. Fíjate todos los sitios que hay, pues en todos esos sitios hay lotería de Ceuta. Yo quiero que vengan muchos clientes, porque tonterías, nos morimos de ganas por dar un premio. En pleno corazón de la ciudad autónoma, esta dependienta reparte cada día la ilusión de llevar en su décimo el número agraciado con el primer premio, los deseados 4 millones de euros.